Y ya tenemos listado de las cruces participantes en la muestra popular de cruces de mayo de Pozo Blanco que tendrá lugar del 2 al 5 de mayo. En total 30 cruces en los apartados adultos e infantil. Asociación de Vecinos Las Malvinas, calle Federico García Lorca, esquina calle Málaga. Asociación de Vecinos Nebrija, urbanización Nebrija sin número. Asociación de Vecinos San Gregorio, doctor Antonio Cabrera, 40 interior. Coro Romero Voces de la Sierra, congreso 19. Charangalos Aparceros, señora 22. Asociación de la Encarnación y Esperanza, San Gregorio 9. Cruz Roja Española, San Gregorio 24. Cofradía de San Gregorio Nacianceno, en la Glorieta de San Gregorio. Centro de Día de Mayores, hogar del pensionista, avenida Marco Redondo sin número. AFEMBAP, Antonio Porras 1. Asociación de Antiguos Alumnos de Don Bosco, plaza Padre Salesiano 7 en el interior. Asociación de Vecinos del Torilejo, en el Polideportivo Municipal, por la Esplanada. Club Deportivo La Descarga, en calle Fernández Franco, 59. Círculo de Bellas Artes, Fernández Franco, 62. José Luis Pena Travesí, calle Feria, 59, en el exterior. Asociación de Amas de Casa Consumidores y Usuarios Marta Peralbo, calle Ancha 1. Asociación de Vecinos La Calza del Barrio, San Ignacio y Loyola 10. Residencia Hermano Muñoz Cabrera, Ronda de los Muñoces, 62. Cofradía Soldados Romanos y Penitentes de Nuestro Padre Jesús Nazareno Sayones, calle Rafael Carrasco Recena 7, en la Casa de Hermandad. Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, Rafael Carrasco Recena 5, en la Casa de Hermandad. Residencia de Ancianos Jesús Nazareno, Plaza de la Iglesia, en la Residencia. Hermandad Servite y Cofradía de Nazareno, en Nuestra Señora de los Dólares, calle Úrsula Muñoz 4, local. Centro de Cultura y Promoción de la Mujer, calle Andrés Peralbo 5. Las Cruces Infantiles son las siguientes. Asociación de Vecinos Las Malvinas, calle Federico García Lorca, esquina calle Málaga. Asociación de Vecinos Nebrija, en la urbanización Nebrija sin número. Asociación de Vecinos San Gregorio, doctor Antonio Cabrera 40, en el interior. Coro Romero Voces de la Sierra, calle Congreso 19, Charanga Los Aparceros, calle Añora 22, Casa. Asociación de Vecinos La Calzada del Barrio, San Ignacio de los Dólares 10 y Asociación de la Encarnación Esperanza, San Gregorio IX.